La moratoria está venciendo, el jueves sería el último día, jueves 31 de mayo, estamos todos los días de 7 a 13 y de 17 a 20 y el jueves sería el último día para acogerse a la moratoria. En esta oportunidad no se va a pedir una extensión en el tiempo. No, no se va a pedir una extensión en el tiempo, sobre todo porque no ha habido muchos requerimientos, esta última ampliación ha sido muy tranquila, se ve que ya la gente que quería adherirse a la moratoria ya lo hizo, por eso estos van a ser los últimos días que vamos a intensificar no solo la atención, sino la comunicación en los medios para que aquellos que todavía tengan intenciones de hacerlo, que aprovechan. ¿Cuál sería el balance que haría, la gente se acercó, participación? Sí, se acercaron en líneas generales bastante, hubo lo que tenemos pensado de llegar a los 850 contribuyentes que se adhieran, ahora estamos en los 820 que se han adherido a la moratoria, la mayoría de la gente han sido los contribuyentes por su vivienda, los grandes ausentes han sido los comerciantes que si bien están adeudando no han venido, por eso esperemos que vengan en estos días. ¿Qué va a pasar si en el caso de que pase el día jueves todavía no se hayan acercado? Mirá, para los que no se hayan acercado, bueno, tienen otros planes de pagos previstos en el Código Fiscal, pero ya esos planes de pagos no implican quita de intereses como las ventajas... Los beneficios que tenía este. Los beneficios que tiene la moratoria, si tiene facilidad de pagarlo en cuota, pero sin quita de intereses. ¿Qué va a pasar si en el caso de que pase el día jueves todavía o no se niña? ¿Cómo se va a pasar si en el caso de que pase el día jueves en el caso?